Bueno, pues ahora sí, para eso que todos están 100% por acá, vamos a enseñar nuestra noche, nuestra velada que nos empezaba a enseñar lo mejor de lo mejor y aquí está con ustedes, la presencia musicalísima grabando en vivo y a todo con dar a sonría para que salga ahí aquí está la presencia del Conjunto Oeste Norteño ¡Arriba Zacatecas, Jalisco y Durango, cabrones! Que la tristeza que la tristeza me cubra que se me acabe de la fuerza ¿A qué me sirve la vida si mi amor no te interesa? Si hay mexicanos, hombres y mujeres, chinguense un grito ¡Arriba! 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 Esa no! Sabes mejor que nadie que me fallece Si hay mexicanos, hombres y mujeres, ¡chinguense un grito! Sabes mejor que nadie que me fallece Que lo que prometiste se te olvidó Sabes, son ciencias irritan que me fallece Aunque nadie te amara igual que yo Debo tener razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allí en el otro mundo En vez de invierno encuentre gloria Y que una nube de tu memoria me va a reunir Dime Dime Cos que siente Dime al que te pregunte Que chingazo Dime Que te engañeaba Que fui lo vio Echame a mi la culpa Y lo que quieran chaparritas ¡CHEA! ¡CHEA! Dime Con mi dolor ¡CHEA! Y una nube de tu memoria me caería a mí. Cuando tiempo busqué tu cariño Y anduve borracho, borracho perdido de tanto quererte. ¡Que se oiga un pinche grito mexicano! Cuando tiempo busqué tu cariño Y anduve borracho, borracho perdido de tanto quererte. Yo me acuerdo que estaba chiquillo Y no iba a la escuela Porque no aguantaba Seis horas sin perder. Siempre juntos creció tu cariño Y un día me gritaste Me gustan los hombres Que aburren los niños. Y ahí te voy a quebrar mi destino Y en una cantina Cambié mis canicas Por copas de vino Que coraje Me daba conmigo No tenía bigote Ni traía pistola Ni andaba a caballo Que coraje Me daba conmigo Yo andaba al descanso Y a ti te gustaban Las gotas de charro ¡Exacto! Ni dejando Que el tiempo pasara Luché contra todos Sentí que los años Caían en mi espadita Y una noche Sé que no te esperaba Volviste en silencio Te diste un beso Mi boca cerrada No te pude Decir que te fueras Y quise que vieras Que estuve escribiendo Mil veces tus nombres Solo sé Solo sé Que detuve En mis brazos Dejé que mi orgullo Se hiciera pedazos Al pintar un hombre Y no más por un pedacito Mi reina ¡Oyelo! ¡Echale fin! ¡Echale fin! ¡Oye! ¡Echale fin! ¡Oye! 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 Éxito de mi vida Te quiero tanto Ay mi amor Te quiero tanto Péxito de mi vida Ay, mi amor El asiento de mi vida Te quiero tanto El asiento de mi vida Hay amor El asiento de mi vida Te quiero tanto El asiento de mi vida Hay amor Qué linda es vivir La vida así Tener que ser Cercar de mí Y amarte con prenecí Mis sueños Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis sueños Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pesito de mi vida Te quiero tanto Pesito de mi vida Hay amor Pesito de mi vida Te quiero tanto Pesito de mi vida Hay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pesito de mi vida Te quiero tanto Pesito de mi vida Te quiero tanto Pesito de mi vida Hay amor Qué linda es vivir Pesito de mi vida Pesito de mi vida Pesito de mi vida Pesito de mi vida Te quiero tanto Pesito de mi vida Hay amor Oye, oye, oye Oye, oye Esa melodía Vamos ya en especial Y sigue Y sigue La mata dando Ámanos con una Cumbiecita Eso Rítmico Bailable Como Lalo Y sigue La cumbia 3 4 3 4 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 12 13 14 15 15 17 18 21 23 18 18 22 23 24 24 25 26 27 27 27 28 28 28 28 28 32 28 29 29 30 32 34 Muevelo, que muevelo, que muevelo 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 y dolor Con ordenes presión Que pagaste lo que te amaba Amorcito santo Sé que nunca volveré a perder Por ti son brotando El más grande y cruel dolor Esa no Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si quieres verme llorar Dime que ya no te quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Pues tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que ya no me Eres hija Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Esa no Esa no Que por otro amor te mueres Y no pienso regresar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Pues tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Dime que ya no me quieres Si me quieres ver llorar Y no más por eso Philly dice ¡Oh no! Nunca podré mirarte como tú quieres Nunca seré el amigo que tú pretendes Y yo no voy a forzar tus sentimientos Y yo te he de adorar aunque no quieras Por eso me voy a tratar de olvidarte A ver si no, si, 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 si Que no quieres quererme Y mi corazón tan mención Esa no ¿Por qué? ¡Ay, se me vea! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuchino! ¡Y échale! ¡Sácate! Me la ganaron Nunca voy a mirarte Como tú quieres Nunca seré el amigo Que tú pretendes Y yo no voy a forzar Tus sentimientos Y yo te di adorar Aunque no quieras Por eso me voy Voy a tratar de olvidarte A ver si la ausencia Dura de mi alma sacarte Por eso me voy O llorando a tu desprecio Que no quieres quererme Y mi corazón tan deseo Y para los amigos de la barra Ahí le va compadre Cantinero Y dice Amigo cantinero Amigo te gira fuerte Quiero ver Si me arranco El alma un buen amor Y si me ven llorando No se río de mi suerte Que solo hace descanso Mi pobre corazón Amigo cantinero Amigo cantinero Si quieres Dios te invito Amigo cantinero Te gano lo que tomé Hasta ir a amanecer Quiero sentirme friado Quiero sentirme friado Pues solo soy borracho Y ya no me acuerdo Tanto de esa mala mujer Me dijo que me amaba Y yo caí en su trampa Me dijo que por mí daría la vida Y yo me demoré Ahora que se me arrepiento No la sigo recordando Que aún traigo en el centro Y promesas de papel Amigo cantinero Amigo cantinero Si quieres Yo te invito Te gano lo que tomé Hasta ir a amanecer Quiero sentirme friado Pues solo soy borracho Y ya no me acuerdo Tanto de esa mala mujer Me dijo que me amaba Y yo caí en su trampa Me dijo que por mí daría la vida Y yo me demoré Ahora que se ha marchado La sigo recordando Que aún traigo en la sangre Y promesas de papel Para todos aquellos que acostumbran A meterse a bañar Sin calcetines ¡Como! ¡Oye! ¡Échale pepino! Y esto es Oeste Si te vayas al mar No te quites los cazones Porque la jaiva te va a morir Te va a morir Te va a morir Te va a morir La jaiva te va a morir Si te vayas al mar No te quites los cazones Porque la jaiva te va a morir 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 Si te vienes al mar, no te quito los calzones porque la jaiba te va a morir. En la caiba, 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 en la ca Y le bajamos un poquito Suavito, mami Suelen, 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 suelen En la Jaima, en la Jaima En la Jaima, en la Jaima, en la Jaima En la Jaima, en la Jaima, en la Jaima 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 En la Jaima, en la Jaima, en la Jaima En la Jaima, en la Jaima, en la Jaima En la Jaima, en la Jaima, en la Jaima En la Jaima, en la Jaima, en la Jaima En la Jaima, en la Jaima, en la Jaima En la Jaima, en la Jaima, en la Jaima En la Jaima, en la Jaima, en la Jaima En la Jaima, en la Jaima, en la Jaima, en la Jaima Suavito, fecho Chale Freddy Puro Centroamerican En la caiba, en la caiba, en la caiba morderona En la caiba, en la caiba, en la caiba morderona Si te mueve y ya te pica, está ronda mi la cola Si te mueve y ya te pica, está ronda mi la cola En la caiba en la caiba, en la caiba worderona En la caiba, en la caiba, en la caiba worderona Se te mueve bien este pica, se te rotalan bien la cola Se me veей bien este pica, se te rotalan bien la cola Y sigue, y sigue Odigital Suavito Pancho Ay Con permiso esto es Oeste Norteño Hasta la próxima Si te gusta la música Esto es Oeste Norteño Siga sentirme que esto va a parar Oeste, oeste 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 Norteño Con permiso En las noches hermanos de Miguel S. Vecanas Hasta la próxima Orale, ándale pues hasta allí La música de Oeste Norteño Oeste Norteño Siga sentirme que esto va a parar Un saludo Y el saludo Subtitulado por Jaluchar